Al otro lado del hilo telefónico a don Miguel Ángel Piqueras porque vamos a hablar del colectivo CLM Makers cuya hacen trabajo en impresión de 3D y que además va a donar a la Policía Local de Puerto Llano viseras de protección facial a fin lógicamente de que los funcionarios puedan protegerse. Don Miguel Ángel Piqueras, buenos días. Hola, muy buenos días Julián. ¿Cómo nace esta iniciativa? Pues bueno, esta iniciativa ha nacido de la necesidad que había no solo aquí en Puerto Llano, es en toda España. Hay grupos por todas las zonas, en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, somos tres grupos y bueno, nos hemos organizado un poco pues para suplir de manera eficiente las necesidades de protección del personal que tiene que estar expuesto, especialmente los sanitarios, la policía, pues etc. En principio tenéis preparados, tengo entendido, unas 50 viseras impresas para proceder y regalar a la Policía Local de Puerto Llano. Bueno, no solo a la Policía Local, a la Policía Local se le han dado ya algunas. De hecho, estamos rellenando ahora un listado con lo que se ha entregado ya y se han entregado ya más de 80 viseras entre policía y hospitales. La verdad es que es un gesto… Se han entregado algunas, se han entregado a poquitas todavía, pero bueno, vamos priorizando un poco y se van entregando. No solo es aquí en Puerto Llano, ya te digo, el grupo de Puerto Llano trabaja con la zona sur, la zona sur de Ciudad Real, lo que se le ha llamado así, Area Puerto Llano. Trabajamos con Almadén, con Calzada de Calatrava, Fuencaliente, todos los pueblos de aquí, de la comarca de Puerto Llano. Con lo cual, bueno, se han entregado ya bastantes y se están imprimiendo a toda prisa para poder entregar más. La verdad es que he de agradecer la iniciativa y ese trabajo que estáis haciendo altruista, ¿no? Pero también queréis hacer un llamamiento a todo aquel particular o empresa que de alguna forma también desinteresada pueda unirse a participar en esto, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, nosotros tenemos un… Bueno, en el grupo de Telegram más bien está quien está trabajando y quiere aportar, ¿vale? Pero bueno, ahí está… O sea, quien quiera aportar trabajo, quiero decir. Entonces, ese grupo se llama Area Makers, con cada… Makers, Area Puerto Llano, ¿vale? Y ahí estamos, pues, quien quiera trabajar, quien tiene impresora. Yo, por ejemplo, no tengo impresora 3D, a partir de ahora me la compraré. Pero, por ejemplo, estoy colaborando con otras cosas, como, por ejemplo, una página de Facebook que hemos creado, que también ahí sí se puede la gente compartir. Quizás es más fácil para que comparta y para que no se comunique quien quiera hacer donaciones y demás. La página de Facebook se llama Corona Makers, con marca de Puerto Llano, ayuda coronavirus, ¿vale? Y ahí se pueden contactar, pues, para si quieren hacer algún tipo de denunción, que lo que necesitamos es… Pues, mira, PVC para las viseras, rollos de, digamos, de impresora para las impresoras 3D, rollos de plástico. Todo eso es lo que más necesitamos, ¿vale? Sobre todo las viseras. Aunque, bueno, nos está llegando un rollo que ha conseguido, Juan, uno de nuestros… De los que están con nosotros en el grupo, que han conseguido un rollo de PVC de 300 kilos, que lo va a cortar con una máquina que tiene láser y demás. Y, bueno, ahí vamos a sacar muchísimas, que es lo que más carencia teníamos. Pero también están donando papelerías, lo que es el tema de PVC para… De A4, que vienen muy bien para ponerlas en las viseras y proteger así a la gente. Y, ¿cuántas empresas, cuántos particulares estáis dentro del grupo de CLM Makers? Pues, mira, en el grupo de CLM Makers hay muchísimos. No te sé decir ahora mismo, lo tengo por ahí, pero en el de Puerto Llano, en el de Área, Puerto… En Makers, Área, Puerto Llano, estamos ahora mismo 38. Está muy bien. Hay gente de Almadena, hay gente de… vamos, la mayoría, lógicamente, estamos de Puerto Llano, pero hay gente de muchos sitios. Pero hay que hacer notar que también está el grupo en Ciudad Real, en distintas otras partes de la provincia, de Castilla-La Mancha. Mira, te digo, el grupo de Ciudad Real… El grupo de Ciudad Real está en 95. Luego, en el de Castilla-La Mancha, pues hay muchísimos más. Hay grupos por todos lados. Pero, bueno, nos estamos centrando nosotros en el grupo de Puerto Llano, que es lo que queremos proporcionar. Pero sí, por supuesto, que si hay gente de cualquier parte de España, que sepa que está… Hay una página web a nivel nacional, que es coronavirusmakers.org, donde se pueden meter la gente e informarse. Eso a nivel nacional, para si quiere colaborar de alguna forma. En la zona de aquí de Puerto Llano, pues tenemos lo que es el grupo Makers Área Puerto Llano. Tenemos la página de Facebook, Corona Makers Comarca de Puerto Llano. Y tenemos un correo electrónico, que es ayudacovidpuertoyano.com. Y para cualquier cosa que necesiten o donaciones que quieran hacer de cualquier tipo de material, pues estamos necesitados. Incluso si tienen impresora 3D y no saben dónde entregarla o cómo hacerlo, que se pongan en contacto con nosotros y le damos instrucciones para ponerse a fabricar y cuanto antes. Pues os felicitamos por esta iniciativa y además creo que hay que difundirla lo máximo posible. Y eso vamos a hacer desde IMAX Televisión y Onda Cero, Puerto Llano, aparte de daros las gracias más efusivas y que siga esto creciendo para el bien de todos. Pero también que se pare, por favor, el coronavirus. Gracias, Miguel Ángel Piqueras. Sí, muchas gracias, Julián, a vosotros y quedaos en casa. Naturalmente que sí. Y algunos tenemos que trabajar, pero los que podamos es que se queden en casa. A mí también me toca. Ánimo y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.